Oh, viejo. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te ves mal? Oh, no lo sé, viejo. Quizás suene loco, pero ¿alguna vez te has sentido como si estuviéramos en un video de YouTube? Sí, de hecho me siento así justo ahora. ¡Qué ching... ¡Oh, alto ahí! ¿Qué es lo que tú pensabas decir? Oh, nada. No fue nada. ¡Lo juro! A mí me pareció la palabra que empieza con Che y que no le gusta a los anunciantes. ¿Lo era? Ahora ponte este casco Roblox para poder ser más adecuado para los niños. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No tan rápido! ¿A dónde crees que vas, amiguito? Oh, yo solo me iba a hacer contenido original y divertido para YouTube. Eso es todo. ¿Divertido y original? Ahora ve e intenta decir cualquier palabrota. ¡Ching! ¡Chincharrones! ¡Ay, virgencita! ¿Qué me hiciste? ¡Muajajaja! ¡Se llama filtro! ¡Muajajaja! Y se fue volando. Se fue de vuelta. De vuelta. ¿A quién chingados le importa a Alandia? ¿Y qué pedo, YouTube? ¿Qué te pasa?